Tecnología de cancelación de ruido mejorada, autonomía para todo el día, diseño que cabe en la palma de tu mano y todo a un super precio Quédate en este video porque te cuento mi experiencia probando los Huawei FreeBots 4 ¿Qué pasó padrinos? ¿Qué pasó? Banda paréntesis, hoy te voy a platicar sobre los nuevos Huawei FreeBots 4 Los inalámbricos de Huawei que estoy seguro les podría apostar que casi casi la marca se inspiró en las necesidades de los chilangos Para su creación y su desarrollo ¿Pero por qué te digo esto? Bueno pues te cuento mucho más a detalle Me refiero Obviamente estoy hablando de la cancelación activa de ruido Que en estos los FreeBots 4 no solo recibió mejoras sino que además fue potenciada ¿Y a qué me refiero? Te explico Habitualmente los audífonos con cancelación de ruido inteligente Cancelan según la cantidad de ruido que hay en el exterior Es decir, mientras más ruidosos sea el exterior, más tienen que cancelar el interior Sin embargo los FreeBots 4 de Huawei tienen un extra Redobles por favor Me refiero a la tecnología OpenFit 2.0 ¿Y qué es eso padrino? Bueno, tranquilos Tranquilos padres, ahora les explico OpenFit 2.0 es la tecnología de Huawei que sirve para bloquear el ruido según la forma de tu oído Te cuento, OpenFit 2.0 no solo es capaz de detectar la forma de tu oído sino también como te acomodan los auriculares Para así seleccionar de entre una variedad de modos de cancelación de ruido Ahora toca hablar de la calidad del audio y como en las generaciones anteriores de este modelo La verdad estamos cuidados Primero cada auricular tiene un controlador dinámico que le ayuda a resaltar los tonos más agudos de las canciones y los podcasts En tanto que para los tonos graves de las canciones y esos sonidos mucho más robustos y mucho más potentes Tiene un pequeño, un pequeñísimo motor que mejora los graves para mayor vibración Llegamos a la mitad del conteo y no a la mitad de energía Y por si no lo habías notado toca hablar de la batería y de la autonomía ¿Recuerdas que al principio del video te dije que estos audífonos parecían que habían sido hechos para la Ciudad de México? Pues bueno, aquí se demuestra Y es que no importa cuánto tiempo pases fuera de casa, en el transporte, en el tráfico La música nunca se termina Los Freebox 4 ofrecen una autonomía de 4 horas de uso y 22 horas más de carga a través del estuche Estos rangos la verdad varían cuando activas la cancelación activa de ruido Sin embargo, la verdad, la neta, 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 acá entre nos no notarás la diferencia Porque pues como la mayoría de los productos Huawei, si no es que todos La batería está hecha para durar y durar y durar Y al respecto del estuche de carga te cuento que los Freebox 4 de Huawei Pues mantienen este diseño circular que ha caracterizado a las generaciones anteriores La verdad es que me gusta mucho porque una, es muy práctico Dos, ciertamente se ve muy muy cool Y tres, tiene unos detalles que los resaltan por decirlo de alguna manera Particularmente atrás donde viene el nombre de la marca Eso se ve muy muy chido Pero bueno, más allá de cómo lucen Pues cómo se sienten estos audífonos Y es que tenemos una pieza estilizada y simple Con máxima atención al detalle Lo que se traduce en una experiencia cómoda y satisfactoria Ya sea que estuve juntas, paseando al Ritchie o incluso haciendo ejercicio Los Freebox 4 fueron un muy buen compañero Finalmente, pero no menos importante El tema de la vinculación Y es que desde la primera vez que los utilizas Vas a notar que el emparejamiento y compatibilidad con todo el ecosistema Es muy fluido y puedes vincularlo de forma inmediata entre dispositivos Y así llevar tus llamadas, canciones o podcast a todos lados Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre estos audífonos? Yo te voy a estar leyendo Indícame qué te gustaría saber sobre los nuevos Freebox 4 de Huawei Coméntanos ahí en redes sociales o acá abajo en los comentarios Vamos a estar muy 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 al pendiente Y si quieres saber más sobre autos, tecnología y videojuegos Visita paréntesis.com Yo soy Sergio López Adiós 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 Adiós